Ahora vamos con excelente información y más para usted querido televidente porque atención con esta nota justamente a los que viajan frecuentemente al extranjero o si está próximo a realizar un viaje porque sabía usted que existen chips inteligentes que le permiten tener internet y llamadas ilimitadas en otros destinos y que le ayudan por supuesto a no gastar una fortuna en el roaming. Esta es una opción que se ha puesto muy de moda en los últimos años ya que es fácil de usar y a precios muy accesibles. A continuación los detalles, presten mucha atención. Si usted está organizando un viaje al extranjero y es de los que no puede desconectarse de su teléfono, actualmente existen chips inteligentes con internet y llamadas ilimitadas que le permitirán estar siempre conectado. En Ecuador una empresa que ofrece este servicio es SimStore. Tenemos una alternativa distinta al roaming convencional. La diferencia es que nosotros te damos un mejor servicio y un mejor coste. ¿Cómo podemos hacer esto? Porque nosotros somos distribuidores directos de las distintas operadoras en los demás países. Entonces te damos un servicio local según el país al que tú viajes. Si vas a Estados Unidos te damos un servicio de una operadora local de Estados Unidos. Si vas a México te damos un servicio de una operadora local de México. Entonces siempre el servicio va a ser mejor que el que te da un operador de Ecuador funcionando en roaming. Lo importante es que este servicio lo puede contratar para viajar a cualquier parte del mundo. Son más de 150 destinos y de hecho cuando hay algún tipo de, por ejemplo ahora que se viene el mundial a final de este año, un destino que no es muy común que es Qatar. Nosotros también conseguimos SIM cards para poder cubrir estas necesidades que pueden ser eventuales. Cuentan con varios paquetes a precios muy accesibles que dependen del tiempo de su viaje. Al contratar el servicio un asesor revisa si su celular es compatible con el chip. Si es así se lo entregan y una vez que usted lo ponga en su teléfono en el país que visite tendrá automáticamente internet habilitado. Pueden comprarlo un plan mensual que le venga con una cantidad de megas definida. Aquí nuestros asesores van a poder decirle qué es lo más adecuado para su viaje y también tenemos paquetes que vienen fraccionados. Si alguien va a viajar solamente una semana puede conseguir un plan de una semana. Tenemos precios, varían, desde Colombia tenemos para desde 22 dólares, México tenemos desde 35, Estados Unidos también desde 30. Y como le decía, tenemos paquetes tanto ilimitados como paquetes con una cantidad limitada de megas. Todo depende de lo que el cliente necesite. Estos SIM cards los puede encontrar en el área de preembarque de salidas internacionales del aeropuerto de Guayaquil, así como también en el aeropuerto de Quito. El objetivo es que los viajeros puedan acceder a ellos de forma rápida y segura.